Me tienes que olvidar Oye, mi buena, ¿por qué no hacemos un grupo, güera? Qué bonito canto, ¿verdad? Traemos buen ambiente, güera, mira, tú te vas de corista y yo de... A ver, ¿de qué? De guacharaquero, de timbalero, pero... No, 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 ahí donde ven a Chava González toca el acordeón, ¿verdad, mi Chava de Oro? Sí, la verdad que sí. También, ¿qué otro instrumento tocas? No, güera, pues de todo lo que es instrumento de cuerda, guitarra, baucecto, toloche, este, teclado. Pues un poquito de todo, güera, en mi calidad de maestro de música. Oye, mi buena, consentida, qué buen tema, el de Anaidita, hoy en esta tarde con este exitazo que estrenamos el día de hoy aquí en Maduro, pero que se llama Me Tienes Que Olvidar. Después de todos los dimes y directes, yo le auguro un tremendo exitazo, como siempre cada rola que saca la idea. Sí, por ejemplo, al principio dice, yo antes era tu maestra, ¿te acuerdas de la... Bueno, yo soy tu maestra. ...maestra que supo enseñarte, fui segunda en tu vida, pero primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que... No, güera, no. Oye, no, así la armamos, así como una olla de tamales, ahí frente. Afuera del reconocido centro comercial, me cae, que neta, que sí, un exitazo total, güera. Claro que sí, Chávez González. Buena, consentida, el día de hoy vamos continuando con más de los temas y viene el turno de otro cumbiero de esos mayores, el tremendo Alfredo Barros, en este, pues, jueves, cumbiero. Bueno, porque se antoja, porque el clima está fresco. Sí. Entonces hay que levantarse del sillón de donde nos esté viendo y ponerse a pachanguearla. Porque si uno baila, Chávez González, quema carolías y empieza a sudar y a disfrutar. Así que usted si está en casita, aparece y baile con nosotros aquí en Autoridad Musical, porque vamos con la canción de... Aquí viene el papurri colombiano en este jueves cumbiero, obviamente aquí en... Más trupero, no le caes. Vámonos. Hoy estamos ya de regreso, gracias. Hoy no más, hoy no más del ambiente. Hay gente que se está comunicando con nosotros y se me manda saludos para mi familia López Sánchez de la Colonia Hipódromo, de parte de su papá Oscar, muchas gracias, ahí está el saludo especial. Un saludo especial hasta por allá a la orera, a mi comadre, a mi amiga March, un saludote hasta Estancias, también para Jenny Villestigo, que hoy van a andar por allá en reconocido antro de la ciudad en un... Ya sabes que en realidad es de Buscando Voces, por allá van a andar apoyando a alguno de los cantantes, güera. Ok, muy bien, dice por aquí, saludos a Londra, aquí Jorge, siempre fiel en la carranza. Ahí está el saludote y dice también por acá, Londra, porfa, el video de Mi Razón con Reyes Locos, gracias. Gracias, ahorita esa hecha en cita lo ponemos. Complaciendo la fanaticada y el día de hoy, güera consentida, ha llegado el momento de presentar a uno de los grupos más talentosos y reconocidos de, pues, ¿qué te diría? La región carbonífera de nuestro estado de Covila, estoy hablando... ¿Y si acaso? Sí, güera consentida, del tremendo José Luis Garza y el grupo Flash. ¿Cuál es el grito de batalla de Flash? A ver si te acuerdas. Es, te agüitan. ¡Se agüitan! ¡Se agüitan! ¡Se agüitan! Yo no me agüito, ¿tú te agüitas, chau? No, la verdad es que no. Vamos, déjame te platico, mi güera consentida de la televisión, que el grupo Flash oriunes... Y más con este climita totalmente agradable, empiernador, ¿por qué no decirlo, verdad? Pero, ¿qué te parece si con este clima empiernador y toda la cosa, pues, nos vamos a ir a una pausa? Bueno, güera, yo no sé en qué andas pensando con las piernas, pero sí, vamos a un corte... Esto hoy es gym de pierna. Es gym de pierna, güera, ¿quién la única y auténtica autoridad musical? Más crupero. Échale, pues. Regreso, dice por aquí, ok, y dice saludos para mi esposa Carla y mis hijos Dayana y Omae, de parte de Darío, que los ama demasiado, ahí está el saludo especial. Bueno, consentida la televisión, este jueves, sabrosón, vamos a continuarlo con una de las agrupaciones que últimamente han repuntado el vuelo, porque, bueno, estos muchachones, después de que hicieron sus grabaciones, digo, con orquesta sinfónica y todo el rollo, invitando a grandes personalidades de la música, los muchachos de Los Ángeles Azules han repuntado el vuelo, y recientemente, güera, no sé por cuestiones del destino, me enteré de la módica y risoria cantidad que andan cobrando en sus eventos. Oye, no, güera, así es, dice, manda saludos para Paco, Samantha, Allison, Kimberly, Genaro y mis papás, Salomé y Blanca, y sus hermanos, Ale y Corto, le mandamos el saludo a ti. Enderalda Castillo dice, excelente programa, echamos un saludito, te estamos viendo acá en Colinas de Santiago. Así es, y saludos para mi esposa y su esposo Sixto, que la quiere mucho, de la Rogelio, el abrazo. Dice Lorenzo Guajardo, buen programa, saludos para la familia Espinosa Escobar de Colinas de Santiago, Elsa Verónica Escobar, gracias, Samantha Rivera de Praderas, y Lorenzo Guajardo, para la familia Guajardo Reyes de la Colonia Hipódromo. También Careli Guevara dice, qué guapos los dos, que tengan una buena tarde, abríguense bien, de aquí de Monterrey, nos están viendo en Monterrey. Buena consentida a Claudia, también un cordial saludo que está viendo el programa, hoy en este jueves, con bien, o bueno, ya llegó la hora, el momento de darle existencia al programa. Así es, Fran Reyes, también el abrazo, es que son muchísimos saludos, no los puedo mencionar todos, Chava González, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nos vamos, ahora sí nos retiramos, antes de irnos, Chava, acuérdese, cuídese, abrácese, apapáchese, perdónese, y quédase mucho, y abríguese mucho también. Y abríguese, sí, güey. Porque hoy estamos. Mañana, quién sabe, güera, consentida a la televisión. Pero si estamos, si Diosito nos lo permite, el próximo viernes, viernes, aquí nos vemos, o sea, el día de mañana, gracias a Dios, va la vuelta, Chava. La vuelta, güera, yo el próximo jueves los veo, ahí nos vemos en reconocido, antro de la noche, güera, consentida, ahí te voy. Ahí va tu canción, Chava. No se ve bien con el saco, ¿quieren que se quite el saco? A ver, Chava, se va a desabrochar el saco, mientras se da la vuelta. No acabes, impactas más. Vámonos, yo soy Alonso Villarueva. Vamos, Chava González. Y esto fue, más o menos, nos despedimos con Rola. Vámonos, pues. El baimente de la moto de Tamaulipas. Exile, compadre.